Bienvenido a una lección sobre superficies cilíndricas. Los objetivos de este video son definir una superficie cilíndrica y también graficar una superficie cilíndrica. Una superficie cilíndrica es una superficie trazada por una línea, moviéndose en paralelo a una línea fija dada. E intersectando una curva dada. Echaremos un vistazo a lo que esto significa en solo un minuto. La curva se llama curva generadora o directriz. Y el conjunto de líneas paralelas se llaman las reglas. Un par de cosas para recordar sobre una superficie cilíndrica. La curva está en el plano que contiene las dos variables en la ecuación. Y las reglas o el conjunto de líneas paralelas son paralelas al eje de la variable que falta. Y eso es realmente importante de recordar. Y en cualquier ecuación en tres variables a la que le falta una de las variables. Será una superficie cilíndrica echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí vemos que la gráfica de Z es igual a X al cuadrado. Entonces, si miramos solo la gráfica de esto en el plano X, Z. Se vería como esta parábola como vemos aquí. Sin embargo, si graficamos esto usando el sistema de coordenadas X, Y, Z. Se convertiría en una superficie tridimensional. Entonces, nuevamente, la curva roja aquí en el plano X, Z sería nuestra curva generadora. Y luego la superficie es generada por el conjunto de líneas paralelas que intersectan esta curva. Entonces, si giramos esto de lado para mirar el plano Y, Z. Tendríamos aquí un número infinito de líneas paralelas llamadas reglas. Y las reglas en este gráfico serían, y las reglas en este gráfico se verían así. Y todas estas líneas generarían la superficie. Si echamos un vistazo a esto usando arce. Aquí está la superficie y si arrastramos y movemos esto, obtendrá una mejor idea cómo se ve la superficie. Ahora debería mencionar que la mayoría de la gente piensa en un cilindro como un cilindro circular. Pero usar esta definición matemática de un cilindro no es lo que podría haber esperado. Echemos un vistazo a uno más antes de un gráfico nuestro. Aquí tenemos la gráfica de Z igual a coseno Y. Mirando la gráfica de esto solo en el plano Y, Z. Tenemos este gráfico rojo. Y luego, si graficamos esto en el sistema de coordenadas X, Y, Z, se convierte en esta superficie tridimensional. Y nuevamente la curva generadora es esta curva roja como vemos aquí. En el plano X, y las reglas serían el conjunto de líneas paralelas. Como vemos aquí en el plano XZ. Eso se cruza con esta curva generadora y se verían así. Y estas líneas en realidad componen toda la superficie o la superficie cilíndrica. Una vez más, echemos un vistazo a esto usando Arce. Aquí está la gráfica de la superficie si la inclinamos de esta manera, verá la curva generadora. Y todas las decisiones serían Todas las líneas se mueven en esta dirección de izquierda a derecha. ¿Qué crean estas superficies cilíndricas? Ok, sigamos y echemos un vistazo a algunos de nuestros ejemplos ahora. Aquí queremos graficar X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 16 porque la ecuación contiene X e Y. Eso significa que la curva generadora estará en el plano X, Y. Y dado que la ecuación no contiene Z. Las resoluciones serían paralelas al eje Z. Lo que significa que las reglas o el conjunto de líneas paralelas se ejecutarán hacia arriba y hacia abajo. Bueno, si echas un vistazo a la gráfica solo en el plano X, Y. Debería poder reconocer esto como un círculo, con el centro en el origen y el radio de 4. Entonces se vería algo así. Si tuviéramos que dibujar esto en el sistema de coordenadas X, Y, Z. Las intersecciones X y Y serían positivas más 4 y menos 4. Vamos a seguir y trazar esos. Entonces, esta sería la curva generadora y todas las reglas serían el movimiento de la línea hacia arriba y hacia abajo que intersecta esta curva. Para darle a esto una perspectiva tridimensional, avancemos y grafiquemos otro círculo que sea un poco más alto. Tal vez algo como esto. Vamos adelante y hagamos un cilindro con esto. Y, de nuevo, si tuviéramos que esbozar los fallos. Serían todas las líneas que corren hacia arriba y hacia abajo intersectando esta curva generadora, paralelas al eje Z. Echemos un vistazo a otro gráfico de esto. Aquí está nuestro cilindro circular, nuevamente, si lo gira hacia abajo, puede ver la curva generadora. Gire esto hacia arriba todas las líneas que corren hacia arriba, y hacia abajo a lo largo del cilindro serían las decisiones. Serían las reglas. Echemos un vistazo a uno más. Aquí queremos un gráfico de la superficie cínica y es igual a X al cuadrado. Entonces la curva generadora estará en el plano X, y... Deberíamos estar familiarizados con este gráfico en el plano X, y... Deberíamos estar familiarizados con este gráfico en el plano X, y... Cuando X es uno, y es uno. Cuando X es dos, y es cuatro. Simétrico a través del eje Y se vería algo así. Se vería algo así. Entonces, nuevamente, esta sería la curva generadora. Sigamos adelante y esbocemos esto. En el sistema de coordenadas X, Y, Z, observe que este gráfico abraza el eje Y positivo. Entonces, para esbozar esto, tenemos un punto en el origen. Aquí está el eje Y. Entonces los problemas se abrirán en esta dirección aquí. Vayamos y trasernos un par de puntos aquí. Cuando X es dos, y es cuatro, eso estaría aquí. Y cuando X es menos dos, y también es cuatro. Entonces la parábola y el plano X, Y se verían así. ¿Cuál es nuestra curva generadora? Observe que la ecuación no tiene Z. Entonces, todas las reglas nuevamente se moverán hacia arriba y hacia abajo, paralelas al eje Z. Para darle a esto una perspectiva tridimensional, continuará y copiará y pegará esta curva hacia arriba a lo largo del eje Z. Algo como esto conectaría los puntos correspondientes. Mira algo como esto. Y, de nuevo, si esbozara las resoluciones, estas serían paralelas al eje Z de esta manera. Una vez más, veamos esto con Arce. De nuevo, aquí hay una gráfica de Y es igual a X al cuadrado. Si giramos esto, obtienes una buena perspectiva de esto en el espacio. Está bien, eso será suficiente para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver. Gracias.